Claro que sí, estamos aquí en su casa, Mani, Zoe, Holmes. Tenemos varios especiales este mes. Tenemos especiales de verano, casa móvil desde $12,000 en adelante. Es una del 2008 usada, dos cuartos, dos baños. Tenemos otra de tres recámaras y dos baños en solamente $17,000. Tenemos nuevas desde $29,000 en adelante. Tenemos varios especiales, 0,1, 713-498-5041. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!